Y vamos a darle un aplauso, señor. Josías Gómez, nuestro amigo y hermano, va a trabajar con las Águilas Ibaeñas. Y Josías es un joven con un talento, no solamente narrativo, sino también, ustedes han visto, son testigos de la excelencia de Josías en el manejo de las técnicas de la entrevista. Cómo el hombre obtiene del entrevistado noticias impactantes, informaciones, y lo hace con mucho respeto, con un estilo periodístico, de verdad, que muy feliz, muy contento. Él nos llamó ayer para darnos la información y nos dice esa gratitud que nos tiene Orlando, porque tanto en tu persona como en la nuestra, en sus momentos de inicio, cuando él nos enviaba esas colaboraciones en Instagram, gentilmente las aceptábamos, como hacemos con todo el mundo. Y hoy en día, ver el desarrollo profesional de Josías, que lo tome en cuenta una organización de tanta mística y tradición como las Águilas Ibaeñas, de verdad, que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de ese logro de Josías, y con él, a los jóvenes, darle ese mensaje. No desistan, sigan perseverando. Miren cómo empezó Josías y dónde está Josías hoy, trabajando con uno de los equipos más emblemáticos de este país. Es un ejemplo bonito, Orlando, el de Josías. Así es, sin dudas, esa modalidad, porque las Águilas van a integrar, la transmisión es por YouTube, y entonces Josías va a ser parte. Amiga, aquí se emocionó, Josías me llamó, vamos. Josías, estás viendo, hermano, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. Estoy viendo el programa. Así es, no, decíamos, hermano, la satisfacción que tenemos de ver tu desarrollo profesional y ver cómo una organización de tanta mística y tradición como las Águilas Ibaeñas te toman en cuenta para trabajar con ellos. ¿Cómo tú has tomado? Vi un video muy emotivo de un momento difícil que tú pasaste cuando perdiste tu canal de YouTube con más de 200 mil seguidores y cosas de la vida. Mira lo que Dios te tenía reservado para ti, hermano. ¿Cómo has asimilado todo esto, Josías? Bueno, bueno, realmente agradecido de Dios por la oportunidad que me dio Águilas Ibaeñas. Me dio Águilas Ibaeñas una oportunidad demasiadamente para mí especial. Yo agradecido con el Señor por lo que ellos han hecho y agradecido también, Héctor, de tu persona, que fuiste la primera persona que, de una u otra forma, compartiste nuestro trabajo, lo compartiste, otro lo vio. También Orlando Méndez, es que cuando yo perdí el canal, que me dieron el número de Orlando Méndez y yo lo llamé, él me trató como una persona, como si yo fuera hermano de él, sin conocernos. Realmente, esas son cosas valiosas. En el día de hoy, gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de nosotros empezar a trabajar con el equipo Águilas Ibaeñas. Y voy a aclarar a los amigos que están deseosos. Y tú eres lo que vas a narrar. Hasta ahora yo voy a estar como voz interna en el equipo de las Águilas. Yo voy a estar como voz interna. Me voy a encargar de mencionar los bateadores y un sinnúmero de cosas. De inicio vamos por ahí, pero vamos para arriba porque vamos a narrar. No, imprimele, imprimele esa misma chispa que tú tienes, que yo sé que eso ha calado y yo sé que tú vas a hacer un trabajo formidable y que va a haber un antes y un después en términos de lo que es voz interna, los equipos, porque yo sé ese dinamismo que tú le vas a impregnar a tu trabajo, Josías. Así es, hermano. Pues gracias a ustedes siempre por la oportunidad y seguimos para adelante. Que Dios te bendiga, hermano. Orgulloso de ti, Josías.